Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B. Hace un poquito más de un mes tuve la oportunidad de ir a España y por supuesto que visité tiendas de discos. Visitamos cuatro ciudades, Barcelona, Madrid, Sevilla y Granada, pero solamente fui a tiendas de discos en Barcelona y en Madrid porque estuve solamente un día en Sevilla y un día en Granada y bueno no me dio chance de ir a tiendas de discos en esas dos ciudades y bueno quería enseñarles los discos que me compré. Esta vez me traje casi puro CDs, compré 10 CDs y solamente dos vinilos. Lo hice así porque es un poco incómodo estar viajando de ciudad a ciudad con los vinilos porque tienden a ser muy pesados. Entonces bueno, esta vez me controlé en los vinilos, pero no me controlé tanto en los CDs. Encontré muchísimos discos que tenía en mi wishlist y por ahí también un par de sorpresas que la verdad no me esperaba. Vamos a arrancar. En Barcelona me compré estos tres CDs en discos Revolver. Solamente estuve dos días en Barcelona y me dio chance de ir muy rápido a discos Revolver y Revolver Records. Entonces bueno, no tuve chance de estar mucho tiempo en esas tiendas y fui directamente a buscar estos discos que son discos que tenía en mi wishlist ya desde hace mucho tiempo. Lo primero que busqué y que tuve la fortuna de toparme con un par de discos de esa banda fueron discos de Los Planetas y encontré dos discos ahí en discos Revolver. El primero que es el que tenía hasta arriba en mi wishlist es el disco Unidad de Desplazamiento, disco que salió en el 2000. Este es el cuarto disco de la banda y es el disco que salió después del que es mi disco favorito de Los Planetas, el disco Una Semana en el Motor de un Autobús. Sigue siendo mi disco favorito de la banda, pero este disco le llega muy cerca. Me pareció un disco espectacular. Este es un disco nuevo. Aquí viene una canción que yo ya había escuchado mucho de la banda y que creo que es una de sus canciones más famosas, que es la canción Un Buen Día. Pero todo el disco está brutal. La verdad es que está casi al nivel del disco que le antecedió. Ese otro disco lo he escuchado muchísimas veces. Obviamente tengo mucho más historia con el mismo, pero este me está encantando. Y después de escuchar este disco y los otros de Los Planetas, estoy prácticamente convencido que Los Planetas es mi banda favorita española. La verdad es que me encanta su estilo de shoegaze, indie rock, noise pop. Me parece una cosa brillante y muy cool que Los Planetas es una banda que se originó en Granada y finalmente tuve la oportunidad de conocer esa ciudad. Este fue el primero que encontré ahí en que compré en discos Revolver. El segundo es La Leyenda del Espacio. Aquí está, lo voy a sacar para que no refleje en la cámara. Este salió en el 2007, séptimo disco de la banda. Este es el segundo que tenía en mi wishlist de discos de Los Planetas. También disco nuevo. Es un poco diferente a la unidad de desplazamiento y una semana en el motor del autobús. O sea, sí tiene como ese mismo estilo indie rock shoegaze, definitivamente, pero lo que me sorprendió de este disco es que la canción de cierre es una canción que tiene muchos tintes como de flamenco. Y me encanta la combinación del estilo de ese indie rock shoegaze de Los Planetas con toques de flamenco. La verdad es que este disco también me encantó. Este disco es un disco más o menos largo, pero también ha estado como en alta rotación desde que lo compré hace un poquito más de un mes. Es una gran, gran banda. Ya faltan muy pocos discos para completar la colección de Los Planetas. Y el otro disco, este también lo tenía en mi wishlist. Y este es un disco que yo descubrí cuando ustedes me la mano se armaron el top 100 de los mejores discos de habla hispana. Mucha gente votó por este disco, el disco Un Soplo en el Corazón de la banda Family, disco de 1993. Este yo lo escuché justamente después de haber visto que quedó en su lista. Me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo y no lo había encontrado. Bueno, aquí en Estados Unidos es imposible y la vez pasada que fui a España tampoco lo encontré. Por esta vez tuve la fortuna de que sí. Ahí lo tenían en discos Revolver, también un disco nuevo. Y me encanta, la verdad es que me encanta. Family, entiendo, es una banda de San Sebastián, que por cierto es una ciudad que muero de ganas de conocer. Y sacaron solamente este disco, que es un disco como de rock pop, como que de indie pop y jungle pop. Un disco muy accesible, un disco muy cantarín, bastante corto, por más que sean 14 canciones. La verdad es que se pasa rapidísimo, así como el agua. Y es una escucha muy disfrutable. Lo he puesto mucho también desde que llegué del viaje y a mi esposa le ha gustado muchísimo. Entonces también es un disco que está en alta rotación. Y entiendo que este fue un disco que sonó mucho en su momento en España, a principios de los 90. Un gran disco. Son los tres discos que compré en Barcelona, en discos Revolver. Y estos discos, o sea el resto de los discos los compré en Madrid. Todos estos, que son 1, 2, 3, 4, 5. Estos seis discos los compré en FNAC. Tenían una gran promoción, tenían una promoción de 25% de descuento. La verdad es que los precios de los CDs estaban súper bien. O sea, precios normales, 7, 8, 9, hasta 10 euros. Pero con el 25% de descuento, bueno, me salieron a un súper precio. Y tenían una selección buenísima. La verdad es que muy buena. Muchos de los discos que yo estaba buscando me los topé ahí. Y me topé con un par de sorpresas. Que la verdad es que no los estaba buscando como tal, estos discos en particular. Pero bueno, aún así me los traje. Vamos a empezar con otro disco de Los Planetas. El disco Pop de 1996. El segundo disco de la banda. Este, ¿sabes qué? Me pareció increíble el arte. Y está súper coqueto el diseño del disco. Parece que es de Pepsi, de Pepsi Cola. Y también así como todo psicodélico. Me pareció interesante este disco. Tal vez de todos los discos de Los Planetas es el que necesito escuchar más veces para apreciarlo. Está buenísimo el arte. Creo que de todos los discos que tengo de ellos es el arte que más me gusta. Aquí, bueno, como la parodia de la portada de El Velvet Underground and Nico. Diseñado por Andy Warhol. Arámbura. Excelente. Me encanta el arte. Y sí, lo que es que se pasa rapidísimo el disco. Igual tal vez un poquito menos Shoegaze, ¿no? Un poquito más como Power Pop. Más popperón. Pero muy bueno. La verdad es que qué gran banda. O sea, qué bueno que tuve la fortuna de traerme tres discos de Los Planetas. Porque, pues, os había comentado ya varias veces. Es una banda de quienes quiero tener todos los discos en mi colección. Por más que he escuchado que los últimos discos o los más recientes igual no valen tanto la pena. Pero no importa. La verdad es que es una banda que me encanta. Y quiero seguir completando mi colección de la banda. Y hablando, perdón, de bandas que me encantan y de quienes quiero completar la colección. Que de hecho ya tengo la colección completa de sus discos. Es Triángulo de Amor Bizarro. Me topé con estos dos discos ahí en FENAC. Sus dos primeros discos. El homónimo del 2007. Bueno, Triángulo de Amor Bizarro del 2007. Y Año Santo del 2010. Está también así como simpático el arte del disco. Ahora voy a ser honesto. De los discos que tengo de la banda. Bueno, que ya tengo todos. Estos dos discos son los que menos me han gustado. Se nota la evolución y el cambio que han tenido en su música. Me parece que la han ido sofisticando. Y lo que me gusta de lo que han hecho en sus discos más recientes es que hay un balance, un mejor balance entre las canciones de Isabel y de Rodrigo. O sea, últimamente se siente ese contraste más marcado. Las canciones cantadas por Isabel son mucho más melódicas. Y las de Rodrigo, bueno, siguen siendo como más intensas. Pero en estos dos primeros discos como que no hay mucha diferencia entre las canciones cantadas por uno y por otra. Y ambos discos se sienten un poquito más homogéneos. Sí, la verdad que como que hasta garajeros casi. Por más que exploren géneros de indie pop, noise pop, algo así. Pero sí, como más garajeros, hasta casi amateur. Por lo menos la producción un poquito menos sofisticada. Siguen siendo discos muy buenos. Discos buenos. Pero la verdad me gustan más sus discos más recientes. Particularmente sus últimos dos discos. Este está súper cool. El arte del año santo. La verdad es que sí tienen... Visualmente es una banda que tiene cosas interesantes. Creo que me gusta más este, el segundo, Año Santo, que el primero. Se siente un poquito mejor producido y un poquito más variado. Aunque sí, bueno, obviamente como conocí a Triángulo de Amor Bizarro con su penúltimo disco, ya fui para atrás. Como que sí extraño ese contraste y ese acercamiento un poquito más sofisticado y con más cuidado en las canciones. Pero bueno, siguen siendo discos buenos, ¿no? Esos son los dos discos de Triángulo de Amor Bizarro que me topé ahí en FENAC. Y este otro disco también lo tenía en mi wishlist. Es el disco debut homónimo de la banda Medina Azara de 1979. Este disco no me acuerdo si estaba en esa lista de sus discos favoritos de habla hispana. Súper modesta la edición. No me acuerdo si estaba, creo que no. Pero bueno, yo descubrí, bueno, supe de la existencia de Medina Azara después de escuchar a Triana y el disco El Patio, que me fascina. Es un disco que me fascina. Entonces, bueno, sé que Medina Azara explora como un territorio similar, ¿no? Como esa mezcla entre rock andaluz y rock progresivo. Entonces, por eso quería comprar este disco. Lo interesante es que este disco, a comparación del El Patio de Triana, se siente un poquito más pesado, ¿no? Hasta como con toquesitos medio de hard rock. Y bueno, yo veo que el disco se llama Paseando por la mezquita. No sé, creo que el título original es simplemente Medina Azara. Por alguna razón, la edición en CD tiene ese título, Paseando por la mezquita. Si ustedes saben la historia, platíquenme por qué en esta edición le cambiaron el nombre, ¿no? Muy bueno. Es un estilo que me gusta, esa combinación de rock andaluz y rock progresivo. Se me hace que combinan perfectamente bien. Me gusta más El Patio, pero también porque es un disco que he escuchado muchísimas, muchísimas veces más que el debut de Medina Azara, pero la verdad es que qué bueno que me lo topé. Porque sí, lo estaba buscando. Este creo que también estaba en vinilo ahí en FENAC. Creo que sí. Pero bueno, decidí traérmelo en CD. Dos discos más en FENAC. Este, bueno, primero va este, que es el sexto y último disco de la banda madrileña. La banda Nudo Zurdo y el disco Voyeur Amateur, que salió en el 2017. Yo estaba buscando, o sea, yo tenía a Nudo Zurdo en mi wishlist, pero con el disco Sintética. Entonces, cuando fui a las tiendas, estaba buscando específicamente Sintética de Nudo Zurdo. En FENAC, bueno, en ninguna otra tienda encontré nada de esta banda. En FENAC tenían este disco. Y dije, bueno, pues no sé el Sintética, pero bueno, me lo voy a traer. El Voyeur Amateur. Que bueno, que es una edición bastante sencilla, ¿no? Todo blanco. Y es una de esas bandas que la verdad no había escuchado nada, nada de ellos. Por más que tenía el Sintética en mi wishlist. Lo tenía porque, bueno, explorando las diferentes bandas españolas. No sé ni siquiera cómo llegué a esta banda. Pero me gustó la combinación de géneros. Todo es igual, el bucle todo blanco con las letras. Y bueno, la verdad es que qué bueno que sí lo compré. Porque está buenísimo, buenísimo. Mucho mejor de lo que me imaginé. Es una combinación así como de post-punk, más o menos. Pero sí, como si fuera un post-punk, dream pop, post-rock. Una cosa así. Es un poquito difícil de clasificar, pero sí más o menos transita como en esos géneros. Y la verdad es que es una escucha buenísima. Me sorprendió de manera positiva. De manera muy positiva. Y ya me hizo querer buscar más discos de la banda Nudo Zurdo. Qué buena banda. Banda madrileña que entiendo que ya se desbandaron. Qué lástima porque, por lo menos basado en este disco, música buenísima. Quiero buscar los discos anteriores de Nudo Zurdo. Si conocen a la banda, platíquenme qué les parece y qué les parece este disco en particular. Y el último CD que compré en FENAC es este disco. Que voy a ser súper honesto. La verdad tenía muchísimas dudas de si comprarlo o no. Este es un disco que ya había visto una vez más en ese top 100 de discos de habla hispana que ustedes armaron. Y bueno, es el disco de Morente y La Gartija Nick. El disco Omega. Y tenía dudas porque sé que también es un estilo así como bastante peculiar. Porque entiendo que Enrique Morente es más como un músico de flamenco. Y la banda La Gartija Nick es una banda así como de indie tal vez. Y me parecía interesante en teoría la combinación, ¿no? Y bueno, aparte cantan letras de Federico García Lorca y de Leonard Cohen. El chiste es que, o sea, lo tenía en la mano y estaba titubeando así de, no sé si me lo voy a comprar o no. No lo he escuchado. Y no sé si me va a encantar esa combinación así de flamenco como con rock experimental, una onda así. Y ya que estaba en la caja, y bueno, ahí platicando con la persona que me estaba atendiendo. No acuerdo de qué estábamos platicando. Le dije, es que también estoy pensando en si llevarme este disco, El Omega. Sé que es un disco como muy importante de la música española. Pero no sé si me va a gustar. Y me dijo, ¿sabes qué? Es una obra maestra y te vas a arrepentir si no te lo llevas. Y bueno, ya estaba allá. La verdad es que no es que me lo vaya a topar en ningún otro lado. Por lo menos acá en Estados Unidos seguro no. Es un disco fácil de conseguir. Entonces dije, bueno, ya estoy acá. Me lo voy a traer. Y bueno, lo puse. Y la canción titular es de esas canciones que casi casi desde la primera nota vuelan la cabeza. Qué cosa tan espectacular. El resto del disco me cuesta un poquito más de trabajo. La verdad es que lo he escuchado solamente dos veces. Me parece interesantísimo. Y obviamente lo voy a seguir escuchando para irle como agarrándole la onda al disco. Pero la canción titular sí, desde la primera vez que la escuché dije, wow, qué cosa tan maravillosa. Y es una canción que dura casi 11 minutos. La verdad es que son 11 minutos que te enganchan y no te sueltan y te dejan como en un trance. Es una cosa buenísima. Y bueno, o sea, por más que lo he escuchado solamente dos veces, lo recomiendo muchísimo. La verdad es que vale mucho la pena. Y por lo menos para mí es algo que nunca antes había escuchado algo que se le pareciera. Muy buen disco. Muy interesante. Omega D, Morente y Lagartija Mickey. Y la verdad, o sea, estaba con la idea de no traerme vinilos. Pero estaba ahí en FNAC y que de repente veo en la pared, veo este disco. Bueno, ya no tiene la etiqueta. De hecho, creo que la guardé aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, ahorita que se los enseñe, igual sale. Pero bueno, yo no tenía ni la menor idea que Triángulo de Amor Bizarro había sacado el disco nuevo este 2023. Entonces, lo vi en la pared. Creo que aquí decía Triángulo de Amor Bizarro, una cosa así. Y dije, no, no importa que sea en vinilo. O sea, no importa. Me incomodo en el viaje, pero me lo tengo que comprar. Porque el disco anterior, el Triángulo de Amor Bizarro, fue mi disco favorito de ese año. Un disco que me parece alucinante. Entonces, dije, no, definitivamente me lo tengo que comprar. Y bueno, me lo compré en formato de vinilo. El disco Seth, que salió este 2023. 2023, una edición muy bonita. Es una edición a color. Ahorita les enseño el vinilo. Que viene con su insert. ¡Wow! También es un gran, gran disco. Sí, creo que ahí está la etiqueta. Gran disco, gran disco. Sí, aquí está, mira. Triángulo de Amor Bizarro. Edición limitada, vinilo blanco. Y aquí está el vinilo. Blanco. Gran disco, gran, gran disco. Parecido al disco anterior. Pero es interesante porque... O sea, igual se nota ese contraste entre Isabel y Rodrigo. Pero tiene en algunas canciones toques hasta casi de synth pop. Por ejemplo, la canción que abre, Estrella Solitaria. Es una canción que tiene muchos toques electrónicos. Pero en otras canciones, típicamente las cantadas por Rodrigo, tiene tintes un poquito más blucerones. Casi, casi blucerones. Y no tiene canciones tan intensas como... Como que son hasta casi de punk. Como hay un par de canciones en el disco anterior. Pero me está encantando. Obviamente estoy más que feliz que tomé la decisión de sí traérmelo porque es un disco que no voy a encontrarme aquí para nada. Y ya estaba allá. Y más allá de ello, es un disco que me tiene súper enganchado y que me está pareciendo de lo mejor del año. Una vez más, un disco de Triángulo de Amor Bizarro me está enganchando y me está pareciendo como uno de los mejores discos del año. Esos fueron todos los discos que compré en FENAC. Y luego en Madrid fui, también en Madrid, a un par de tiendas más. Dos tiendas que me habían recomendado muchísimo. Ustedes me recomendaron esas dos tiendas muchísimo. La primera es la tienda La Metralleta, que fue creo que la que la mayoría de ustedes me recomendaron cuando ahí les pregunté en la comunidad, en la pestaña de la comunidad del canal. Y me pareció una tienda interesante porque está como abajo, o sea, unas escaleras bajas como a un centro comercial así chiquititito. Y ahí está la tienda La Metralleta así con dos letreros amarillos grandes y está dividido como en dos locales. Tienen muchísimas, muchísimas cosas. Y me topé solamente con, o sea, la verdad es que no quise pasar tantísimo tiempo ahí porque tampoco es que tuviéramos tanto tiempo para estar en las tiendas. Entonces busqué rápido y solamente me traje este disco, que es un disco que ya llevaba muchísimo tiempo buscando, que por alguna extraña razón. no tenía en mi colección, que es el disco Entre el Cielo y el Suelo de Mecano. Disco de 1986, cuarto disco, disco clasiquísimo del pop español. Este es un disco que se escuchó muchísimo en México cuando yo estaba creciendo. Yo crecí escuchando la música de Mecano todo el tiempo. Y este disco está lleno de, era un disco usado, que es lo que aquí dice, que estaba en cuatro euros. Pero bueno, está lleno de canciones que sonaron muchísimo, muchísimo, a mediados y finales de los ochenta. Ay, qué pesado, hijo de la luna, me cuesta tanto olvidarte, no tienes nada que perder, las curvas de esa chica, no es serio este cementerio, cruz de navajas. O sea, es casi, casi parece un disco de grandes éxitos. Creo que me gusta un poquito más el disco que le siguió, Descanso Dominical. La verdad es que Mecano es una gran banda, un gran disco. Y bueno, ya tengo este que estaba buscando de Mecano en mi colección, entre el cielo y el suelo. Y por último, fui, la última tienda que visité, o que visitamos, es una tienda que se llama Escridiscos, que está, está a la vuelta de la metralleta, o sea, la metralleta está en esa placita, bajas unas escaleras, y luego sales y le das como la vuelta a la esquina, un poquito más adelante, está Escridiscos. Pues me pareció una cosa muy curiosa, pero súper cool, no que haya dos tiendas de discos tan buenas, una casi, casi al lado de la otra. Y esa fue la tienda de discos que más me gustó. O sea, qué lástima que no tuve más tiempo, porque pude haberme pasado ahí, por más que es una tienda chiquitita, porque es una tienda muy chica, pude haber pasado por lo menos un par de horas buscando absolutamente todos los discos que tienen ahí. Me parece que tienen una selección buenísima y a unos precios muy buenos. Y bueno, me compré un disco, que es el disco debut homónimo de la banda Nacha Pop, banda madrileña, y este creo que es uno de los discos más importantes, igual del pop, rock, pop, de la música, bueno, del rock y del pop español de principios de los 80. Bueno, viene el Chica de ayer, que es probablemente una de las canciones más conocidas de Nacha Pop, después de Lucha de Gigantes, por lo menos para mí. Este es un disco usado, en súper buenas condiciones, y es un disco que me está gustando. Es Power Pop, o sea, si lo pudiera clasificar de una sola forma, diría que es un disco de Power Pop. De hecho, para mí, se me hace un estilo muy, muy similar a la banda The Cars. Obviamente, cada banda con su estilo, pero a mí me recordó muchísimo este disco, al disco debut de la banda The Cars. Así, un estilo igual, así, muy melódico, así, rockero, pero muy accesible. O sea, no crudo, pero sí, o sea, pero no perfectamente bien producido, ni pulido. Me gustó mucho, ¿no? El disco debut de Nacha Pop, y bueno, también un disco muy importante de la música española. Ah, bueno, y aquí está el precio, estaba en 7 euros. Entonces, obviamente, no podía pasar la oportunidad de comprar este disco. Bueno, de ahí están, esos fueron todos los discos que me compré en mi viaje reciente a España. Es algo que me encanta hacer, si se puede, obviamente. Cuando viajo, ir a tiendas de discos, porque la experiencia es muy diferente a la experiencia de ir a tiendas de discos en otros lados, incluido México y aquí en Estados Unidos. Obviamente, por la selección de discos, pero también por las tiendas como tal, la gente que te atiende. Le agrega como un componente un poquito más emocional a los discos que me compré. Y lo que sí es que España es un país hermoso, precioso. Felicidades, la verdad es que las cuatro ciudades que conozco de España me han volado la cabeza. Me encantaron las cuatro y definitivamente quiero regresar. Donde quiero ir, si puedo, que es un lugar que me han recomendado muchísimo, que ya lo comenté, es San Sebastián. Dicen que es una de las ciudades más bonitas de España y donde mejor se come. Entonces, si tengo la oportunidad de ir en algún momento, seguro voy a visitar San Sebastián. Pero no quiero quedarme ahí, quiero conocer muchas más ciudades de ese país tan hermoso. Pero bueno, nada, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si así ya saben que se vale darle like, también se vale compartirlo. Y si aún no lo han hecho, se vale suscribirse al canal. Cuídense y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.